Escuchando, dejó su familia, dejó su chacra, su chancho, su cacao, y todo habrá dejado, y estaba escuchando la palabra de Tento ahí, y la mujer se paró y dijo, bendito el vientre que te parió, bendito los senos que mamaste. Jesús le dijo, más bendito es aquel que hace y oye, es aquel que oye la palabra de Dios. Necesitamos la palabra, Dios creó todo por la palabra, Jesús sanó por la palabra nada más, a su nombre, y esa palabra necesita el pueblo. La palabra de Dios dice que mi pueblo falla por falta de conocimiento, no conoce porque no escucha la palabra, no lee la palabra, pero hemos venido para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida eterna, this is the word of the God, esta es la palabra de Dios, the word of the God is eternal life for you, esta es vida eterna para usted, eternal life, vida eterna, Tocache, eternal life, vida eterna para usted. Por eso es importante que vamos a escuchar la palabra en esta noche, ¿cuánto dicen amén? Póngase de pie, vamos a leer, gloria al Señor, lo que la lectura de vida que le dio nuestro pastor Zenén. Preste bastante atención, si hay algún amigo a su lado, por favor enseñen, esta palabra no es matemática, no es botánica, no es libro de hombre, este es libro de Dios, ¿cuánto dicen amén? El libro del hombre pasa, la matemática pasa, química pasa, anatomía pasa, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre. Vamos a leer, les invito a ponerse de pie. San Lucas capítulo 22, 54, la lectura que hicimos en antes, vamos a volver a releer, preste bastante atención, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también, este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también, este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a releer el 54, dice, el primero 54, dice, Y prendiéndole le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de... Lejos. Pedro le seguía de... Lejos. A ver, por acá. Pedro le seguía de... Lejos. Lejos. Tome su asiento, preste atención. No se distraigan, no conversas ya, hermanita. A todos, por favor, quiero que me miren a mí, ¿eh? Mírenme a mí, a todos mirar acá. Miren, miren esta cabeza. Mírenlo, por favor. Olvídate de tu enamorado que está a tu lado, de tu chico que vas a ir a ver más tarde, mañana. Olvídate del chancho, del cafetal, olvídate de la yuca, del cacao. Olvíde. Olvídate que tu esposo te está esperando, que la cena ya... Todos, como dije antes, como María, sentados a escuchar la palabra. Todos, como esa mujer atenta que estaba. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Comienzo entonces, miren lo que dice ese versículo. Dice, Pedro seguía de lejos al Señor. Gloria a Dios. De lejos. El título del mensaje es, ¿A qué distancia estás tú de Dios? Repito, el título de este mensaje le he puesto así. ¿A qué distancia estás tú de Dios? ¿Estás cerca, Comer? ¿Estás más o menos a la mitad? ¿O estás como Pedro, lejos? ¿A qué distancia estás tú de Dios? ¡Pedro estaba lejos! Ahí dice. Hay tres razones que nos tienen lejos de Dios. Repito, hay tres razones que nos alejan, que nos alejan de Dios. Primero, lo primero que nos aleja de Dios, lo primero que había alejado a Pedro de Dios, es el sueño. ¿Qué cosa es? El sueño. El sueño. Mire, el sueño nos aleja de Dios. Pedro, cuando Jesús iba a morir ya, en la noche, por ejemplo, hoy día, esta noche, mañana iba a morir, Jesús lo iban a matar. Una noche antes, Jesús les pidió un favor a los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, acompáñenme, por favor. Voy a orar. ¿Amén? ¡Amén! Se fue al huerto de que se mandó a orar. Los invitó. Acompáñenme. Vamos a orar, dijo. Y llegaron a ese huerto y Jesús se puso a orar. Estaba orando al Señor ahí, diez minutos, veinte y una horas. Dice, se paró, se levantó y encontró a Pedro durmiendo. Jesús necesitaba ayuda. Como hombre. Él sabía, como Dios, que iba a morir. Le iban a cachetear, le iban a golpear, le iban a clavar, le iban a tirar puñetazos, patadas, todo. Él no quería morir como hombre. Por eso en la oración que hacían, padre, no quiero morir, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¡Máral, Dios! ¡Aleluya! Él les daba ayuda. Les dijo, vamos a orar. Pero Pedro estaba durmiendo. Orando el Señor. Regresa a ver Pedro. ¡Oh! 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 Durmiendo. Vuelta el Señor, se fue a orar. Regresó la segunda vez y Pedro seguía durmiendo. Tercera vez está orando Jesús. Regresa y Pedro seguía durmiendo. Pedro se durmió. El sueño nos aleja de Dios. A su nombre. ¿Y cómo estás tú? Muchos cristianos también están así. Están durmiendo espiritualmente. Físicamente también se duermen. ¡Qué lindo se acuestan más tarde a las 10, 11 y te acuestas. Uno se levanta 7 de la mañana, 8. Ya son las 7 de la mañana. Dormilón. Levántate. Levántate a orar. La Biblia dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes que alumbrará a Cristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Bríndenle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Muchos cristianos, muchas cristianas, aquí inclusive, aquí de repente hay, están durmiendo espiritualmente. También se duerme espiritualmente. No quieren leer la Biblia. Agarran la Biblia un rato, están allí. A ver, voy a ver. Dice, como han sacado, ¿no? Ese dicho, la uña bendita. La uña. Ay, ya, están que leyen ahí. Ahí están leyendo. Se duermen toda la vida. Se duermen. No pueden leer la vida, es que en un capítulo. Pero si está viendo su televisor, está viendo la televisión, va a jugar la Alianza, la U. Va a ver el campeonato mundial, comienza el sábado, voy a ver a Brasil, España. Se ha comprado su plasma, tiene listo su cuarto para ver, tiene la hora, tiene el programa, todo. Pero no lee la Biblia, está durmiendo espiritualmente, está muerto espiritualmente. ¡A su nombre! Otros están muertos, están durmiendo espiritualmente, no vienen al culto. En las campañas sí vienen. Uy, se llena la iglesia, falta silla, falta banca, ponen globo, cadeneta, adorna la iglesia. Cuando hay matrimonio, cuando hay fiesta, ahí sí vienen, la mejor ropa, todo. Pero la noche de oración, nada. Manancayo. En la oración solamente está el pastor, la pastora, un ancianito y dos, tres hermanos más. Estás durmiendo, te estás muriendo espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Como Lázaro, Lázaro estaba cuatro días, estaba ya podrido, estaba oliendo mal, estaba apestando, durmiendo. Jesús le dijo, Lázaro, levántate dormilón, ven para acá, sal afuera. Y Lázaro salió a su nombre. A su nombre. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús, aleluya. El sueño nos aleja de Dios. El sueño nos causa problemas. ¿Cómo perdió su poder Sansón? Se durmió en la falda de quién? De Dalila. Dalila lo enamoraba, le daba besos, abrazos. Ahí estaba Sansón. Le visitaba, le llevaba regalos, le llevaba flores, le llevaba vestidos. Y ahí se sentó, ahí en su falda se quedó dormido Sansón. Se convirtió en Sansón. Durmiendo allí. Y Dalila lo hizo dormir. Duérmete mi niño, duérmete mi sol. Duérmete, pedazo, de mi corazón. Y Sansón. Y le cortaron el cabello. Amén. Perdió la unción. ¿Cuántos Sansones hay acá? Están durmiendo. Repito, no le gusta leer la Biblia. Ah, no viene a los cultos. No ore en su casa. No se levanta a las cuatro o cinco de la mañana. Levántate a las cuatro o cinco de la mañana a orar. Amén. Dice Salmo 103. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te busca. ¿Qué? Levántese a orar de madrugada. El profeta Isaías dice así. Con mi alma te he deseado en la noche. Mientras me dure el espíritu dentro de mí. Mientras estoy con vida. Madrugaré a buscarte. ¡Gloraré! ¡Aleluya! Repito, hay problemas. Si te duermes, Sansón tuvo problemas. Perdió la unción. Le cortaron el cabello. Se durmió en la falda de esta mujer. Perdió el poder de Dios. Se apagó el poder de Dios. ¡Gloré! Después, desobedeció a Dios y fue por otro sitio. Se metió en un barco. Se puso abajo del barco. Estaba durmiendo el dormilón. Y vino problema. El mar estaba pelado. El barco se iba a hundir. Iban a morir todos. Si te duermes, vas a morir espiritualmente. No duermas a su nombre. Por eso, repito entonces, lo primero que nos aleja de Dios. Lo primero que había alejado a Pedro. Estaba lejos. Porque Pedro se durmió. El sueño lo derrotó. Jesús cuando regresó ya lo despertó. Pedro, miren, le llamó la atención que le dijo. Oye, Pedro. Pedro, despiérdate. Maestro. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una? Dormilón, le dijo. Velad y orad. Para que no caigáis en tentación. Amén. Hay que dejar entonces ese sueño espiritual. No te duermas espiritualmente. Porque la unción de Dios se va a apartar de ti. Tu ministerio va a decaer. Tu iglesia no va a crecer. Tu familia va a haber problemas. Tu matrimonio va a haber problemas. Tu chacra, tu negocio va a haber problemas. No te duermas. El sueño te aleja de Dios. Amén. Dos. Lo segundo que nos aleja de Dios. Lo segundo que estaba alejado, Pedro. Es. Era por su propio ego. Su propio ego. Escúchenme lo que digo. Su propio ego. Yo soy. Yo tengo. Yo he dado. Mil soles para la campaña. Yo he puesto cincuenta bolsas de cemento. Yo soy fundador de esta iglesia. Yo tengo veinte anexos. Yo. 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 El yo te mata. El yo te aleja de Dios. Tu ego. Pedro esa noche ¿qué cosa hizo? Alistó su espada. A ver hermano, présteme por favor. Tráigame esa. Corra, corra para acá. Corriendo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y Pedro. Esa noche alistó su espada. Ha sacado filo. Lo. Listo. Con su espada se fue. Cuando llegó la noche. Para apresar a Jesús. fue un grupo fariseos sumos sacerdotes los líderes acercándose con fuego con una antorcha y vino uno de sus amigos Judas Iscariote maestro maestro le dio su beso amigo aquí vienes con un beso entregas al hijo del hombre a quien buscan ustedes a Jesús yo soy agárrenlo agárrenlo agarraron y Pedro sacó su espalda le sacó la oreja que se habrá creado Pedro se crea le sacó la oreja y Jesús le llamó la atención oye Pedro guarda tu espada guarda tu espada guarda tu espada guarda tu espada Pedro yo no te llamé a ti para que pierdas almas ahí estaba perdiendo un alma estaba viviendo a su prójimo yo no te llamé a eso yo no te llamé a perder almas yo te dije Pedro ven para que seas pescador de almas pescador de hombres a su nombre fuerte aplauso para el señor Jesús Pedro se apoyó su espada Pedro se apoyó su propio ego yo voy a luchar mi espada voy a matar con mi espada me voy a defender la Biblia dice no es con espadas no es con ejércitos es con el poder del Espíritu Santo dice el señor a su nombre a su nombre Dios no nos ha llamado para herir al prójimo Dios no nos ha llamado para perder almas nos ha llamado para ganar almas guarda tu espada no te apoyes en tu propia fuerza dice la Biblia tus pensamientos no son mis pensamientos no te apoyes en tu propia prudencia Pedro va a pensar voy a sacar bien filo voy a matar voy a cortar cabeza cuello brazo no eres tú no eres tú tu ego yo soy yo tengo yo puedo yo tengo carro tengo moto tengo 20 hectáreas de cacao de arroz de plátano no es con eso el que quiera ser grande comienza sirviendo dice la palabra el que se humilla será ensalzado Dios da gracia a los humildes pero menosprecias alejas de aquellos que son personas muy valiosas muy el que se exalta Dios lo menosprecia en cambio al que se humilla al que es humilde al que sirve Dios lo levanta lo engrandece mucho más un día se peleaban los apóstoles por ese puesto quien será el mejor arriba yo soy el mejor decía Pedro no decía Juan no no soy el simple amado porque discuten este no sino que el que quiera ser el primero comience sirviendo dijo el Señor a su nombre entonces no te apoyes en tu propio ego en tu propia fuerza yo tengo plata yo puedo hacer muchas cosas no otros se apoyan sus títulos soy ministro ordenado soy superintendente estoy en el seminario sé griego sé hebreo me sé todos los libros de la Biblia de tapa a tapa a Dios a Dios no le importa eso Dios no te llamó porque tu intelecto por tus diplomas por tu carnet por tu credencial Dios te llamó porque Dios miró a tu corazón a su nombre a su nombre a su nombre préndale un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo aleluya aleluya en mis 35 años que tengo el Señor ya estoy predicando 34 años y estoy viajando por todo el país 30 años he estado con los grandes ministerios con casi todos los ministerios me conocen me falta solamente predicar con el Leonai con el Leonai me falta predicar y Palestina los únicos pero el resto casi con todo se ha predicado pero he visto algunos ministerios orgullosos saca pecho como el pavo ¿han visto el pavo? cuando pavo están flacos flacos después cuando se se ensalza se incha yo no soy el mejor dice que lindo toco soy el ministerio tengo 20 volúmenes dividí cd estoy en internet tengo mi facebook no te apoyes en tu propio ego tienes que decir como dijo Pablo por Cristo soy lo que soy a su nombre a su nombre a su nombre un fuerte aplauso para Jesucristo fuerte fuerte tocacho aplaude al nuevo horizonte a Jesucristo él te está hablando en esta noche entonces el propio ego te aleja de Dios tu propia fuerza tu propio pensamiento tu intelectualidad cuando Dios escogió al rey de Israel él él al primer rey a quien fue al niño un chiquillo llamado David a arro Dios dijo Samuel anda a la casa de Isaí de ahí de sus hijos uno escogido va a ser el rey y Samuel llamó a ver Isaí llama a tus hijos Isaí presentó a los más grandes a los más altos a los primogénitos salió uno ese no es salió dos ese no es tres no cuatro no cinco no seis no siete no ya no hay más ¿ya? se acabaron no, 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 no dijo Dios uno era alto o te era guapo o te era fuerte o te era muy preparado otro habla mi idioma yo no sé pero Dios dijo no, 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 no ¿amén? ¿ya no hay más? ah, solamente falta el pequeñito mi guaguita ese es mi conchito dice ah, ya a ver hazlo a traer llámalo a ver ok llámalo porque si no no, no no nos sentaremos a la mesa a comer miren miren a Samuel un siervo de Dios él él amaba la comida espiritual ¿amén? amén la comida material no, dijo esa comida no voy a comer no me sentaré a comer hasta que no venga tu hijita a ver llámame a tu hijita David 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 ¿qué? ven mi papá te llama ya voy esperaba Samuel y en la puerta apareció un muchachito ¿amén? amén todo sucio sudoroso sus andalias con tierra como una varita y Samuel lo miró y Dios dijo ese es a su nombre ese es porque Dios escogió a David no por su talla no por su guapesa no no por lo que sabía sino lo escogió porque David era del corazón de Dios a su nombre brinde un aplauso al Señor Jesucristo a la lucha entonces hermano escúcheme no me voy a sol escúcheme tocache escúcheme usted chaguayaco etc Pedro estaba lejos de Jesús por su ego yo 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 se confió en su espada en su propio pensamiento Jesús le dijo no Pedro así no es tú qué cosa crees tú con tu espadita me vas a defender acaso no puedo yo pedir a mi padre una legión de ángeles y mi padre mandará amén ahora sí el número 3 el 1 dice estamos lejos pero estamos lejos primeramente ¿por qué? por dormilón por el sueño dos hemos dicho por su propio ego y 3 hay una tercera cosa que nos aleja de Dios y que Pedro se alejó de Dios era por su amistad con el mundo ahí dice que Pedro le estaban cacheteando a Jesús con un pado con una caña en su cara le escupían en el suelo y Pedro y Pedro dice de cerca de lejos de lejos mira y dice se sentó con los enemigos mire amén con los enemigos el mundo el mundo nos aleja de Dios el siervo Santiago en el libro de Santiago nos dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios el mundo nos aleja de Dios cuantas cosas también están del mundo modas corte de cabello vaya a mirar usted en Lima van a la perquería los muchachos cortan todo pelado por acá acá su cresta así grande cresta de gallo dice otra se corta y acá atrás se deja una cola cola de rata dice usted rata usted gallo Cristo murió por la rata por los gallos no Jehová reprenda al mundo reprenda al diablo a su nombre el mundo te trae muchas cosas mire cuidado miren la ciencia está aumentando pero hay que saber usar la ciencia cuidado con su facebook cuidadito con lo que estás ahí chateando estás escribiéndole ahí ella ella te escribe a ti varón o él te escribe a ti mujer cuidadito cuidadito hasta hermanos de otros países hermanita linda ven te invito vengan yo te pongo los pasajes cuidadito después cuidado cuidado lea las noticias lea las noticias ahí que pasa con el facebook el internet esas comunicaciones que son mal usadas roban a la chica se la llevan desaparece chica de 14 16 ¿en dónde están? se fue por su facebook pues comunicó le dijeron vas a ser famosa vas a ser bonita te voy a hacer la BD no sé cuánto vas a ganar plata hasta hermanito repito hermanito ven te invito hazme una foto diseñame una foto así una foto así cuidado cuidado el que se hace amigo del mundo es el enemigo de Dios amén la palabra también dice el mismo apóstol pero después dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el mundo pasa pero el que permanece para siempre es el que está con Cristo está con Dios a su nombre a su nombre el mundo cuántas cosas está sacando en la música también escuchen la música esa música mundana al embrujo a la brujería le cantan la música mundana en el mundo aquí cantan qué bonito en la iglesia cantan los hermanos el ministerio gracias gracias señor papachito cuchi cuchi qué lindo qué lindo cantan ya parece que están en el cielo ya están elevando gloria a Dios aleluya espíritu santo aquí cerca está qué lindo y cuando van a la casa me emborracho por tu amor me emborracho cada vaso que tomo me deja más vicio cristiano falso cristiano hipócrita Dios está en la iglesia Dios también está en tu casa a su nombre a su nombre a su nombre aplauden al señor Cristo entonces la amistad con el mundo es en amistad con Dios y el mundo también tiene muchas cosas ahora vemos las iglesias vean la televisión en el altar pelucones con arete por aquí arete por acá arete en la nariz arete en la barriga arete abajo arete atrás y están que cantan de los altares sale humo blanco humo rojo cuidado que es un hijo padre están en el mundo pero no son del mundo padre no te pido que los saques del mundo te pido que los cuides de ese mal Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo vencí al mundo a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre fuerte aplauso para el Señor Jesús aplausos aplausos envíjolos a su nombre a su nombre a su nombre